Bueno, mi gente, aquí llegué a El Campo Es Leña en Ajunta, Puerto Rico. Aquí hacen pizza en un horno hecho de ladrillos de barro. Entonces lo hacen con leña. Son las 11 de la mañana. Voy para una actividad, pero me paré aquí. Y estoy entrando por este lugar. Ahí hay una persona que hace pincho. Tienen, parece que tienen estos kiosquitos aparte, o sea, los tienen. Entonces aquí están los baños. Ahí está el de los hombres íbaros y de las mujeres íbaras. Si no eres íbaras, ahí no puedes entrar. Seguimos por aquí. Aquí hay otro negocio muy bonito. Hecho en madera. Eso es madera. Madera, se ve que es madera autóctona de aquí de Puerto Rico. Y es vieja. Un amigo me dijo que esa madera era de una casa abandonada que rompieron. Que estaba hecha en esa madera. Y la usaron para aquí, para ponerle en todo esto aquí, en todo esto. Miren ese, los banquitos son en madera. Parece que era un rancho bastante grande. Todo eso es madera vieja, vieja, vieja. Ahí debe haber, ahí debe haber osubo, capaprieto. Tiene que haber buena madera. Tiene que haber buena madera. Miren ese, 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 ese negocio aquí. Este es un bar. Todo de madera, todo es madera, todo, 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 madera vieja. Ahí no hay nada nuevo. Las bisagras, las viejas. Miren la vista que tiene esto aquí. Esto está en la carretera 523. Cuando usted viene de Ponce, que sube por la cajetera 10, el expreso que hicieron, dobla a la derecha por la 1.43. Entonces, más adelante, la primera entrada que va a encontrar es la 523. Dobla a la izquierda y ahí está como, como a 10 minutos. Está en Ajunta. Ajunta es uno de los pueblos que más frío ha hecho en Puerto Rico. Creo que ha bajado hasta 52, 53 grados. Fahrenheit. Fahrenheit. Aquí voy a subir para acá arriba. Arriba que está el negocio. Por estas, por estas escaleras de pura madera. Digo, las barandas, porque el piso es en cemento. Aquí dice, las flores no se cortan. O sea que si las ve ahí, déjelas ahí. ¡Eh! ¿Cómo está? Iba bajando uno de los dueños de los negocitos. Y aquí dice, festival de San Pedrito. El San Pedrito de Puerto Rico es una de las joyas de la avicultura puertorriqueña. Ahí dice que mide 4.5 pulgadas. Y la hembra se distingue del macho por tener en los ojos el iris de color azul claro. Y parece que aquí hacen un festival. Imagino yo. El San Pedrito que están extinguiéndose porque es raro ver un San Pedrito. Yo me acuerdo cuando era nena y que los veía. La primera vez que yo los vi. Me estuvo curioso. Ya yo era un adolescente ya. Porque yo vivía allá en Atorrey. Y cuando nos mudamos para el campo. Por eso que a mí me gusta el campo. Cuando nos mudamos pues muchas cosas me impresionaban. Y cuando subíamos en el verano para el campo que nos quedábamos en casa de mis abuelos. Le cogí amor al campo. Y ahora vivo en el campo en una finca. Bueno el negocio aquí está cerrado. Cerrado. Son ya las 11. Será que abren un poquito más tarde. Yo iba a grabarle para que ustedes vieran. Pero arriba lo que hay es un salón. Para comer. Para uno sentarse a comer. Y el horno. El horno que parece como un tipo. Como iglú. Es como un iglú. A ver si me puedo parar en algún lado para poderlo coger. Mira esa flor que bonita. Para poderlo coger de un sitio altito. Para que ustedes vean. El campo es leña. Y ya mismo esto se llena aquí. Ya hay gente ahí esperando que abran. Ya hay gente. Yo me paré solo a. A grabar el video porque yo voy a seguir. Voy a seguir para donde voy. Voy para Arecibu. Puerto Rico. Me voy a parar en. En. En Ajunta en Casa Pueblo. Voy a hacer otro videito allí en Casa Pueblo. Y ya me paré. En el Centro Ceremonial Indígena. Indígena. Tíbez. En Ponce. Grabé otro video. Para subirlo a YouTube. Recuerde suscribirse. Recuerde suscribirse. Darle like. Y compartir. A Caranda de Jesús Cordero. En YouTube. También me puede seguir en las páginas de Facebook. E Instagram. Twitter. TikTok. Whatever. También tengo otro. Canal de YouTube. Se llama. Videos en motora. Allá. Pues. Prácticamente. Los videos que pongo. Ya yo lo he dicho muchas veces. Es en motora. Mira. Ahí está. El. 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 El lugar. Aquí voy con mi cámara de super zoom. Ahí voy. Y ahí está. ¿Ves? Ese es el lugar ahí. Entonces. Ah. Mira el horno ahí. Mira el horno ahí. Mira el horno ahí. Mira el horno ahí. Me estoy acercando. Poco a poco. Ahí está. El ladrillo ahí. Yo creo que ya deben de tener dos. Dos hornos. Dos hornos. Ahí está esa muchacha llamando a alguien. A hacer. Ella mira para acá como si yo supiera. Que yo la estoy grabando. Pero yo estoy lejito. Aunque ella se puede dar cuenta. Se puede dar cuenta que. Que hay una persona con una cámara. Pero mira la distancia que estoy. No es tanto, tanto. Pero es. Es. Ahí voy de nuevo. Y ahí está ella de nuevo. Ahí se escondió. Parece que se dio cuenta. Pues ya saben mi gente. Cuando vengan aquí a Puerto Rico. visiten el campo es leña. en la junta. Puerto Rico. Pisas hechas a leña. Y esto se llena full, full, full. Si quiere. Si quiere. Coger. La primera silla. Venga más o menos como a esta hora. Como las once. Antes de las doce. Porque después no hay ni parking por aquí. De hecho vi ahí. Ok.